Bien, doctor Corbalán, un tema para tener en cuenta, los papis sobre todo, el tema de la ambliopía. ¿En qué consiste? ¿Esto se diagnostica como una enfermedad? ¿En lo más pequeño comienza? Sí, la ambliopía es una patología que afecta a los niños y habitual, o sea, afecta a los niños porque es la edad donde habitualmente el oftalmólogo llegando a tiempo lo detecta. La ambliopía es una patología que puede estar en un adulto también si no recibió el tratamiento adecuado cuando era niño. Pero la ambliopía básicamente y la importancia que tiene es que es la disminución de la agudeza visual de uno de los dos ojos asintomáticos en los niños porque el niño refiere y se maneja en su entorno con el único ojo que ve bien. Los padres no lo van a notar, no lo van a ver, ni van a ver ningún síntoma en particular en el niño porque el niño todo lo está haciendo con su ojo dominante o con el ojo que ve. Entonces, digamos, lo más importante de la ambliopía es que los padres le hagan el examen visual a sus hijos en tiempo y forma. Digo en tiempo y forma porque hoy en día ya hay parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por los pediatras mismos que ya tienen de rutina solicitar el examen de los niños cuando recién nacen. Más allá que el neonatólogo cuando examina al bebé cuando recién sale del parto, lo examina y hace los exámenes básicos para saber si es un niño normal o anormal. Se le hace el fondo de ojos, ya todos los papás que tienen bebés y niños chiquitos saben porque se lo han hecho. Le solicita el examen con la oftalmopediatra para que vea la retina y vea que la estructura del ojo, anatómicamente, está capacitado para desarrollarse normalmente. Pero no puede en ese momento saber si es que ese ojo ve. Doctor, ¿es alto el porcentaje de niños que pueden tener o frecuentar esta patología? El porcentaje de los niños es por debajo del 5%, habitualmente es entre el 1% y el 2%, pero el problema básicamente no es la cantidad, sino es el hecho de lo que implica para el niño y el hecho de que la ambliopía se puede tratar si se agarra a tiempo y se puede evitar que ese niño literalmente pierda ese ojo. Si ese niño no recibe la educación a tiempo o el tratamiento a tiempo, es un ojo que es irrecuperable. ¿Esta patología ambliopía, como usted lo denomina, va disminuyendo cada vez más en el caso de no tratarse? ¿Esta patología ambliopía, digamos, la visión de ese ojo? Exactamente. A medida que pasa el tiempo y ese ojo no recibe el tratamiento adecuado, el cerebro no aprende a ver con los dos ojos, porque está viendo con un solo ojo, y el cerebro lo da por hecho, que ese ojo no va a ver, que es un ojo que no se utiliza, y aprende y adapta al niño a ver con un solo ojo. Bien, esto se pide, por ejemplo, cuando se toman los certificados en los colegios, en los ingresos escolares, ahí se puede solicitar. Exactamente. Habitualmente, todos lo sabrán, que más que nunca los colegios están siendo muy estrictos con los controles durante la primaria y también durante el comienzo, mediados y final del secundario, porque allí, con el examen oftalmólogo del oftalmólogo, se pueden encontrar este tipo de patología. Hago esta aclaración porque habitualmente era un examen hecho por los pediatras, y el pediatra con la mejor de su voluntad y todas las capacidades que tienen, pueden darse cuenta si el niño tiene una dificultad o si tiene algún tipo de disminución de la obesidad visual. Pero no pueden saber con exactitud el origen, si es que el ojo no se está desarrollando normalmente o tiene otro tipo de problema. Por eso es que es importante que ese examen lo haga un oftalmólogo. Bien, en caso de que se detecte esta patología en alguno de los menores, ¿cuáles son los pasos a continuar? ¿El proceso es largo para llegar a la normalidad visual de ese ojo? Exactamente. Lo primero que hay que hacer es detectar si hay un ojo que ve menos. Una vez que ve menos, uno tiene que ver por qué ve, porque hay una enorme cantidad de otras patologías que pueden hacer que el niño vea menos. Pero en este caso, un ojo que anatómicamente es normal y no está viendo, lo primero que se hace, la pregunta que se hace el oftalmopediatra en este caso, que es el especialista de la oftalmología que ve este tipo de casos, es si ese ojo tiene aumento, si tiene graduación, si está normalmente alineado, si no es que está muy o levemente desviado. Muchas veces no hace falta que haya un estrabismo muy marcado, que es la deviación del ojo, sino puede ser mínimo, pero suficiente para que ese ojo no madure de la forma correcta. Y ahí tomará los recaudos. Muchas veces con el simple lente, y eso es lo que quiero que los papás escuchen bien, simplemente usando un antiojo, el niño puede salvar ese ojo. Y por supuesto, es un tratamiento largo, porque va a ser un seguimiento durante años, que va a ser el oftalmopediatra, hasta que llegue el momento que sea la propia, y él decidirá si es que el niño ya puede prescindir el antiojo o usarlo en menor cantidad de horas. Doctor, para sacar algún turno a aquellos padres que por ahí le causa algo de preocupación a este tema, ¿dónde tienen que acercarse? Que se acerquen a nuestro centro, a Microcirugía Ocular Córdoba, al 420-773, allí puede pedir los turnos correspondientes con el oftalmopediatra o los médicos. Recuerden que para el control clásico que habitualmente exige la escuela, el colegio, el oftalmólogo normal, clínico, nosotros tenemos médicos clínicos que atienden niños, hacen el examen, digamos, de rutina. Si ellos detectan que ese niño tiene algún tipo de anormalidad, lo van a derivar con la subespecialista, con la oftalmopediatra, que tenemos un departamento excelente acá, a cargo de la doctora Pachado, que, bueno, verá al niño ahora los exámenes correspondientes, pero determina con exactitud cuál es el problema y cuáles son los pasos a seguir o el tratamiento que hay que hacer.